Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Aquí estoy yo nuevamente a Madrid y con ustedes para mostrarles una nueva idea de manualidades súper fácil y con materiales reciclados que tengamos en casa. Por favor, no te olvides en suscribirte, compartirlo y regalarme un like. Gracias. Bien, yo ya estoy ya con todo el ambiente de Navidad, como saben, pues mi taller de Santa Claus, el taller de Babo Natale, la Madrid y Santa World Show está aquí nuevamente. Así que empezamos con un rápido y veloz videíto. Estoy con mi candelita para dar buena aventura, con mis palitos de olor a coco. Y bien, iniciamos. Para iniciar vamos a necesitar la medida de un A4 en cartulina blanca. Yo en esta oportunidad voy a usar una hoja bone. Como saben, siempre utilizo materiales base. Ustedes pueden utilizar todos los materiales que tengan en casa o que deseen utilizarlo. En este caso yo voy a usar un A4 que sería de cartulina blanca. Lo vamos a dividir en mitad. Muy bien. Y nos va a quedar ya lista para nuestra tarjetita. Bien. Para hacer esta tarjeta, pues tienen que ir a mi página web, que aquí abajito en la cajita de información, aquí abajo, van a encontrar el link donde los va a llevar a mi página web y donde dice los tutoriales anteriores. Allí es donde voy a poner el molde gratuito, donde ustedes lo van a imprimir. Bien. Ya después que ustedes lo han imprimido, lo que vamos a hacer es cortarlo. Rápidamente, como saben, el internet, el tiempo. Entonces, ustedes lo van a cortar. Si es que no lo desean dibujar o no saben dibujar, entonces vamos a hacer esto. Pero solamente recortar, pegar y colorear. Así de fácil. No hay que hacernos la vida difícil. Cuanto más fácil, mejor. Entonces, aquí lo voy recortando, lo voy recortando. Vamos a hacerlo rápidamente. No he podido hacer mi video en live. No me lo ha permitido. Me lo ponen los videos al revés, como si fuese un espejo. No lo sé qué ha sucedido con YouTube. Así es que estoy intentando hacer un video. Y vamos a subirlo. Ojalá que se suba rápidamente. Ah, YouTube está un poco loquito. Así que he mandado mi feedback. Y les he dicho de que mi video no lo puedo hacer en vivo porque me sale como el espejo. Al revés. Y eso no está bien. Bien. Entonces, ahora que ya lo he cortado, estos de aquí, que son para las cadenetas. Voy a poner la basurita rápidamente por este lado. Y acá, mi basurita. Estas son las cadenetas. Ustedes también lo cortan. Ahora, lo voy a enseñar cómo son las cadenetas. Lo cortan de diferentes tonalidades de cartulina. Si tienen papel de regalo, si tienen papel brillante. Entonces, este, todos los papelitos que tengan en casa reciclado. Entonces, este de aquí, igualmente lo vamos a recortar y lo vamos a pegar. Ahora, cómo va a ir en la parte esta de acá, de atrás, yo les recomiendo que solo recorten la parte del contorno. Si es blanco la cartulina, como esta, entonces le pueden hacer un tipo de bordado de este sentido, como el que estoy haciendo yo, para poder hacer una especie de sombra. Ahora, si este papel o la cartulina base es de color blanco o amarillo o celeste, pues este sentido que estamos haciendo en el diseño tipo sombra, va a ser de que le dé una imagen como de, 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 de sticker. Porque va a tener una imagen como si fuera una cosa de 3D. Entonces, aquí es como va a quedar. Así es como lo he cortado, como lo voy a poner aquí en el oscuro para que lo puedan ver. A ver, le he dado en contorno y lo he cortado como si fuese una especie de sticker, como lo pueden ver allí. Este lo he cortado normal. Entonces, este va a ir aquí y encima va a ir la casita. Ahora, vamos a dibujar la casita, pero para esto tenemos que cortar la ventana. Vamos a cortar la ventanita, donde se va a ver el caballito. Entonces, vamos a cortar rápidamente. Para este modelo, este diseño, lo que vamos a necesitar son stickers, dibujos de cumpleaños, todo lo que tengan en casa, que deseen ustedes decorarlo. Entonces, ya está la ventana. La vamos a ubicar en este sentido de nuestra cartulina. Aquí. Que va a ir casi acá. Pero todavía no podemos cortarlo, porque tiene que ser la misma distancia del caballito. Entonces, como el caballito va a ir en una posición casi centrada, entonces, la cara tiene que verse así, para que se pueda ver solamente la cara del caballo. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a pegarlo. Bueno, ustedes pueden usar la goma 3D, la PBA, pueden usar stick, la goma en stick también. Como ustedes lo deseen. Yo, en este caso, estoy usando el PBA. Ahora, vamos a pegarlo. Entonces, lo levantamos y lo pegamos justo en el centro. Ya está. Ahora, aquí como se logra ver un poco de la cara, vamos a ubicar donde vamos a cortar. Entonces, vamos a poner el lápiz, lo vamos a marcar. Y lo vamos a cortar. Vamos a cortar la ventanita. Yo, como estoy usando el papel bond, es más fácil cortarlo. Ustedes que van a cortar en la cartulina, es necesario que usen un cúter. Así les va a ser más fácil. Cortamos la ventana. Ahí el cabellito. Medimos nuevamente. Tiene que cortar un poquito más. ¿Ve? Puede suceder. No se preocupen. No se asusten. Los errores son fáciles en las manualidades. Las manualidades es para eso. Para divertirnos. Para sonreír. Y hacer cosas bonitas. Es que no se pongan nerviosos si es que en algo han fallado. Ven a mí. Yo también tengo mis errores. Bien. Bien. Entonces, aquí ya está lista mi ventana. Lo único que debo hacer es pegarla. Así de fácil la tarjetita. Vamos a pegarlo todo alrededor. Bien. Y lo vamos a apoyar encima de la ventana del caballito. Entonces, ya está mi tarjeta 3D. ¿Lo pueden ver? Ahora, si ustedes no desean de que quede esto así, o que quede esto así, aquí pueden decorarlo. Pueden ponerle la cadeneta. Y vamos a cortar en muchos pedacitos la cadeneta y lo vamos a decorar. Vamos a poner una cadeneta en varios colores con una cuerda. ¿Cómo que con una cuerda? ¿Y cómo que vamos a hacer? Entonces, yo aquí les voy a mostrar una tarjeta ya hecha. Voy a poner por aquí mi goma para que puedan verlo. Yo ya aquí la tengo ya hecha. Es la misma. Yo ya aquí la tengo hecha. Como pueden ver, le he combinado lo que son papel dorado, papel azul y rojo. Y lo he marcado con lapicero plateado y dorado. Le he puesto lo que son los stickers. Ustedes lo pueden ver allí. Aquí. Así. Estoy acomodándome para que puedan verlo. Tengo los stickers. Y cuando lo abro, pues, esa tarjeta lo regalé para mi esposo. Entonces, yo le escribí aquí el mensaje. Y acá va todo en 3D. Ahora, ¿cómo se puede hacer estos 3D? Entonces, antes de pegar, antes de pegar en esta forma, lo que vamos a hacer es pegarlo aquí abajo con la gomita esta 3D que tenemos. Aquí tenemos el tape 3D que le va a dar una cierta elevadez. Y la cabecita del caballito lo van a recortar. Lo recortan hasta la parte del cuello. ¿No? Lo cortan hasta la parte del cuello. Le ponen también el tape 3D y va a salir de esto. Así. Lo voy a poner así. Un poquito más abajo para que puedan ver el efecto de 3D. Igualmente hice con las letras, los nombres. Hice casi como un estilo parche. Esto lo pinté con plumones, crayolas y colores. Estos son stickers que le agregué, le agregué lentejuelas brillantes. Y los globos los he pintado de crayolas. Miren, ¿cómo ha salido? Bellísimo, ¿verdad? Hice las flores. Si ustedes no quieren las flores, pues pueden ustedes decorarlo de otra manera. Le he puesto estrellitas y he hecho una especie como que es de campo. Y entonces es así la tarjeta. Pueden ver ya realizado y todo y el pattern y mi tutorial por mi canal de YouTube. Aquí, Amadriades Santa Workshop. Y también por mi página web donde van a encontrar aquí abajito en el link. Para que puedan ir al tutorial o para ver mis tutoriales anteriores. Muchas gracias por verme. ¡Chau!